El Fondo Humanista surge en el actual Reglamento de Becas y Beneficios que pudimos coordinar junto con todo un apoyo del órgano institucional del CONSACA que también apoyó esta gran oportunidad de ofrecer a los estudiantes una oportunidad de apoyo en salud por defunción o por pérdida de vivienda. Realmente la historia del Fondo Humanista surge a partir de la necesidad de dos estudiantes que tuvieron una lesión y cuya póliza estudiantil de la universidad era muy baja, llegaba a un millón y medio de colones. En la actualidad, gracias a las negociaciones que se hicieron con el Instituto Nacional de Seguros, los estudiantes en el 2024 cuentan con una póliza de seis millones. Sin embargo, cuando creamos el Fondo Humanista no existía esta cobertura. Sin embargo, queda vigente la posibilidad de que para algunos aspectos específicos de salud, de defunción o vivienda, tengan también los estudiantes la oportunidad de tener beneficios. Esta adición que hacemos en el 2024 refiere a la posibilidad de que un estudiante que está con necesidades de llevar un proceso psicoterapéutico pueda acceder a él. Por medio de las coordinaciones con el Departamento de Orientación y Psicología y también con las unidades de vida estudiantil de las sedes y la sección regional. En la Universidad Nacional, la psicoterapia está establecida con 12 sesiones máximas de apoyo y en este caso, si hay estudiantes que por saturación no puedan tener este servicio, no tengan que estar a la espera. Y sabemos que la salud mental no solo se vio muy afectada con la pandemia, sino que ya de por sí venía en incremento. Y nosotros tenemos muchos estudiantes que están necesitados de este requerimiento psicoterapéutico y ahora se abre esta gran posibilidad. Quisiera enfatizar que el Fondo Humanista se inyecta también presupuestariamente del uso de la tarjeta que utilizamos todos los estudiantes y todos los funcionarios de la tarjeta de débito. Es decir, que si usted no ha adquirido ahorita su tarjeta, adquirirla significa que con cada transacción usted está ayudando al Fondo Humanista. Pero además, cuando este monto ya se satura, ya no tenemos más dinero, la federación siempre anuente que con ellos creamos y ellas creamos el Fondo Humanista, también pueden dar presupuesto y otras fuentes de financiamiento que nos lo permite la reglamentación universitaria. Es decir, que tenemos una gran oportunidad de seguir beneficiando al estudiantado para que permanezca en la universidad y haga su logro académico.